¡Viva! 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 De que el amor por nuestro pueblo nos hizo justicia, nos vamos, repito, nos vamos a fallar, la expectativa que ha generado nuestro movimiento nos obliga a eso, a no fallar, a no traicionar, a no mentir. El próximo primero de julio inicia una nueva etapa en la vida pública de nuestro municipio. Vamos a triunfar y con ello edificaremos el primer gobierno progresista y democrático de Tlanepantla. Después de caminar las calles de mi distrito electoral, puedo decir... Pueblo de Tlanepantla, muchísimas gracias por este espacio y por este tiempo que nos brinda. Hace algunos días comenzó esta campaña. Desde el primer minuto establecimos un diálogo directo con la ciudadanía de nuestra ciudad. Hablamos de frente, escuchamos y hoy tenemos mucha claridad en qué es lo que sucede por las calles, por los recovecos, en las colonias, en los traccionamientos, en las unidades habitacionales. Escuchamos la demanda social, escuchamos el clamor por el cambio, la preocupación número uno que ha manifestado la ciudadanía de nuestro municipio. Y lo vamos a hacer de manera contundente porque tenemos ya parte de la solución. Vamos a reconstruir la vida en nuestra ciudad. Hoy, hoy vivimos los estragos de gobiernos prepotentes, insensibles y sobre todo de gobiernos corruptos. Desde aquí mando un mensaje a quienes hoy ocupan Palacio Municipal. Desde aquí mando un mensaje, se les acabó la fiesta, se les acabó la orquilla de la corrupción. Voy a pedir cuentas, voy a pedir cuentas, voy a pedir cuentas peso por peso del dinero de los contribuyentes de nuestra ciudad, que hoy se encuentra prácticamente en la ruina. Hay un desastre en todas las áreas y nosotros estamos dispuestos a sentar las bases para reconstruir la vida cotidiana de los habitantes de esta tierra del medio. Hemos propuesto un gobierno honesto, trátalo como ciudadanos de segunda, como personas sin dignidad, pero este primero de junio. En todo el país, aquí en nuestra ciudad, vamos a celebrar el advenimiento de un nuevo tiempo, de un tiempo que reconstruirá las ruinas, el caos en el que se encuentra nuestra patria querida. Amigas y amigos, estamos muy cerca de hacer historia. Amigas y amigos, salgamos a votar con alegría el próximo primero de junio. Amigas y amigos, tachemos las cinco boletas a favor de la coalición Juntos Haremos Historia. ¡Muchas gracias, amigos y amigos!